¡Hola! ¡Vosotros no vamos a estar en el perro! ¡Gracias a vosotros, señoras y almas! Soy Adri. Yo me llamo Jesús. Me llamo Juan. Me llamo Isabel. ¡Chao! ¡Chao! ¡Muera se consta así! ¿Cómo son las casas en vuestro barrio? ¿Son en palacio? Sí. La mayor parte son con cuatro piani. ¡Como Orgia, Maiz! Andrea, Meni, Sara, Giorgia, Claudia, Lea, Gabriele, Giulia, Roberto, Ricardo, Gabriele, Giulia, Sofia, Tiziana, Simone, Alejo, Roberta. ¿Cuál es la fiesta más importante de aquí? 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 A todos nosotros nos gusta la física.